Bueno, viernes 3 de agosto, caminando hacia el Luna Park por la avenida Corrientes, séptimo año consecutivo viviendo esta experiencia increíble de Red Bull Batalla de los Gallos. Es un placer para mí estar acá, una locura que pasen tantos años y poder seguir estando entre los 16 candidatos a representar a Argentina en la final mundial. Muy contento, mucha adrenalina, mucha pero mucha adrenalina. La verdad que es más la adrenalina que los nervios, pero también se presentan un poco los nervios quizás. Y nada, viviendo la locura que tiene Buenos Aires, manteniéndome tranquilo. No debería estar tomando frío, pero bueno, ahora dentro de un rato seguramente me vaya a tomar un tecito con miel, me abrigue, a descansar un poco. Hoy no se sale, no se sale de fiesta. Mañana si ganamos se sale y si no nos vamos al cuarto a deprimirnos hasta el próximo año, como la selección. Y nada, con muchas ansias puedo seguir viviendo esta locura, poder representar al país nuevamente en la final mundial, con ganas de lograr el bicampeonato nacional. Me siento bastante listo para que eso suceda. Tengo muchas ganas de que ocurra. Mirá, ahí está el Luna Park. Increíble. Imponente. Monzón decía que se volvía loco cuando veía el Luna Park y la verdad que he competido en muchos lugares, en muchos estadios. He competido adelante de 27.000 personas, pero el Luna Park tiene algo bastante, pero bastante particular. Tiene ese no sé qué que te vuelve loco. La gente gritando que los tenés a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. No sabés ni de dónde están, pero están ahí, locos, gritando, queriendo ver cómo matás o cómo te matan. Y creo que es lo más parecido a una pelea de gladiadores, ¿no? Pero está buenísimo. Qué locura. Me imagino el triunfo y la verdad que me emociono mucho. Yo ya tuve la posibilidad de vivir un campeonato de Argentina y de sentir esa locura por el cuerpo y poder cumplir el sueño. Pero la verdad que esto ya es más que un sueño. Es un desafío conmigo mismo que tengo muchas ganas de ganar. Y bueno, ojalá que se logre. Creo que tengo lo necesario, pero soy consciente que los que están ahí están por algo. Y que hay que salir a matar a todos, respetando a todos y faltando al respeto a todos por igual. Debe ser increíble vivir una internacional en tu propio país. Yo me quedé a puertas de eso en el 2013. Por eso esta edición tiene un sabor tan especial para mí, ¿no? Porque cuando me ganó de toque en la final de Argentina, la final mundial se hizo acá. Y bueno, gracias a Dios, gracias a él, salimos campeones del mundo. Pero me hubiese encantado, la verdad, poder haber representado a mi país en la mundial. De todos modos, siempre digo que todo pasa por algo. Y que en ese momento quizás de toque estaba más capacitado que yo para representar al país en una final mundial. Y lo demostró. Pero hoy me siento muchísimo más capacitado que en ese momento para representar a mi país. Incluso que cuando lo representé en la final mundial de Perú. Mañana cuando me suba al escenario voy a estar pensando en todo lo que costó estar acá. En todo mi pasado, en mis inicios. Cuando esto era un hobby, una diversión, una pasión. Y hoy se volvió algo tan grande, tan increíble. De rapear para 30 personas. Estar rapeando en un Luna Park lleno. Intentando lograr el bicampeonato. Así que vamos con todo. Esta edición, la verdad, que es bastante especial. Vino a verme mi hija, mi madrina, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Mis amigos toda la vida. Así que voy a estar pensando en todos ellos. Y ojalá pueda levantar la copa y dedicárselo a ellos.